¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso ha sido victoria para vosotras Sí, sí, la verdad que tenía la pinita esa de Zamora Y hoy no la pudimos sacar y somos campeonas Bueno, imagino que Monita es bastante contenta Porque todos los objetivos nos habéis ido cumpliendo Nos habéis clasificado para Euroliga En su día ganasteis la Supercopa Y ahora la Copa de la Reina Sí, sí, estamos escalando de a poco Creo que el equipo está trabajando bien Y nada, ahora a disfrutar y a divertirse Muchas gracias